La vida se está pasando, no me alcanza con la cosa que me dan Estoy a dieta, no hay ni galleta, el pollo lo quitaron, me dago un solo pan Amiga que me dices del transporte, los calces y la guagua como están No hay luz brillante ni hay petróleo, pero tenemos al demonio En este periodo especial y si él se va, habrá de todo y que pasará Si irá el periodo amiga, si pudiéramos volar, no quedaría nadie allá ¿Cómo puedo hacer? Invento un modo, todo lo inventé, inventa otro Amiga yo no sé qué está pasando, qué malo está el pescado que nos dan Porque el que es bueno es para extranjeros, el pollo que venían y lo reparten ya Amiga no tenemos medicina, ni ropa, ni zapatos, ni jabón Porque si caen tantos rayos, no habrá partido al caballo ¿Para qué pago un alto precio por ladrón? ¿Y quién se va? Habrá de todo y que pasará sin al periodo ¿Y quién se va? Habrá de todo y que pasará sin al periodo ¿Se imagina si pudiéramos volar? No quedaría nadie allá